En el estado portuguesa fue completada la rehabilitación integral del sector Villa Araure, con la construcción de un puente, iluminación LED y vialidad para las mejoras en las condiciones de vida de numerosas poblaciones. El alcalde del municipio Araure, Primitivo Sedeño, junto con el gobernador de portuguesa Rafael Calles, dieron por inauguradas el conjunto de obras de rehabilitación de las comunidades de los Villa Araure, con una cuantiosa inversión realizada entre los tres niveles de gobierno. Y todas las obras conexas, afaltado, vialidad, aceras, iluminación, esto era un mar de aguas putrefactas, aguas negras, y gracias al trabajo en conjunto de nuestro hermano Rafael Calles y este servidor con la alcaldía que presido, hemos logrado dignificar este espacio para nuestra gente y lo hemos convertido en una zona agradable y transitable, porque era muy necesitada. Además del nuevo sistema de alumbrado LED, fueron solventados los problemas de vialidad que presentaban, con el asfaltado y la construcción del puente triple celda que conecta a las comunidades de Las Palmitas y 12 de octubre. Una inversión importantísima la que se ha hecho y en el día de hoy, bueno, con beneplácito, con alegría, venimos a inaugurar este hermoso espacio donde el pueblo, bueno, ustedes lo pueden ver en la calle, cómo está de contento, cómo está de feliz por obras como esta, en situaciones tan difíciles. Este populoso sector de la ciudad de Araure además fue dotado en materia de seguridad, con la entrega de tres motos y una patrulla destinadas a la policía estadal para el patrullaje en la zona. Desde el Estado portuguesa, Manuel Alvarado, Globovisión. Gracias por ver el video.